El Evangelio de San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús al gentío Miren pues, como oyen, pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Palabra maravillosa, nuestra misión, nuestro papel, así nos lo acaba de decir Jesús, es iluminar ambientes. Ser como los luceros que iluminan, que emiten sus rayos y dan entonces una iluminación a todo el entorno. Seamos luceros en este mundo. Tratemos de dar luz, no tinieblas. Tratemos de dar siempre un poco de calor. No enfriemos los ambientes. No apaguemos las risas. No apaguemos los ánimos. Por el contrario, tratemos de ser luz. Tratemos de dar siempre esa luz que ilumina, esa luz que va dando fuerza, como la vela puesta sobre el candelero para que ilumine. Hay algo que el Señor dice en el Evangelio. Miren, pues, cómo oyen. Qué especial. ¿Por qué? Porque nuestra luz depende en gran parte de la palabra. La palabra es como ese aceite que hay entre nosotros, que va regalando entonces lo que tiene dentro, en luces, en luces de palabras nuevas, de gestos nuevos, de actitudes llenas de Evangelio. Por eso, el Señor nos recuerda hoy la convivencia. Debemos aprender a estar unidos, a vivir unidos, a convivir. Es decir, vivir con los otros, pero no precisamente para hacer la vida de los otros dura, difícil, dolorosa, sino para hacerla un poco más luminosa, un poco más llana, un poco más de avanzada, un poco más abierta y espléndida. No lo olvides, seamos entonces luminosos en el mundo. Nos lo pide el mismo Señor. Por eso, Señor, enciende en mi corazón, apagado tantas veces, tu luz, que con tu palabra se encienda también el corazón, los labios, y puedan dar así la luz de un nuevo camino, de tu camino. Que nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.